Muy bien, como Matías Quiroga, bueno Mati, poco tiempo para el lamento, para tratar de dejar rápidamente atrás lo que fue el lunes, ¿no? Y pensar ya en lo que se viene. Sí, la verdad que sí. Tenemos revancha rápido para pasar el mal trago, el mal partido que hicimos en Caballito. Tenemos una revancha, un partido lindo para jugar, así que bueno, prepararemos seguramente mañana. Estamos todos a disposición del técnico, así que bueno, mientras más rápido sea la revancha, mejor para nosotros. ¿Qué pudieron ver del partido con Ferro? ¿Qué cosas no lo dejaron conforme? No, por el momento salió lo que habíamos planeado, lo que habíamos pensado en la semana, de tratar de esperar un poco. Sabíamos que iba a ser un partido parecido a lo que fue con Lanús, más allá de la distancia, pero un equipo que se nos iba a venir, que nos iba a proponer, con volantes que pasaban mucho, que rotaban, con marcadores de punta también, que eran una opción de pase de mitad de cancha para adelante. Tratamos de aguantarlo, lo hicimos por momentos bien, hicimos el gol de pelota parada, que es un arma que para nosotros está siendo fuerte. Hicimos el gol y bueno, después vino muy rápido el empate, entonces no pudimos hacer valer la ventaja. Y después, bueno, en el segundo tiempo, ya arriesgando un poco más, quedamos expuestos. Tal vez en algunas contras lo podrían liquidar antes del partido, pero lo podríamos haber empatado también. Por un momento no ligamos, pero es cierto también que nos jugamos bien, así que bueno, tenemos revancha este fin de semana rápidamente. ¿Nos faltó un poco de claridad quizás en los últimos metros después de estar abajo, después del 2 a 1? Sí, puede ser, puede ser, pero también nos faltó formar juegos en mitad de cancha, a nosotros los delanteros ser más opción, tratar de mover más las pelotas, de triangular. Faltaron cosas, hay cosas para corregir siempre en todos los partidos, todos los rivales son distintos, entonces mañana seguramente haremos las cosas para plantear un buen partido, tenemos que ganar de local, tenemos que seguir haciéndonos fuerte de local en nuestra cancha. Entonces, enderezar este barco, estamos bien, más allá de haber perdido un partido, pero bueno, esto recién arranca, es un torneo largo, no hay equipo que sea favorito, acá el que tenga una buena seguidilla va a sacar ventaja, como lo está haciendo Almagro hoy en día. ¿Crees que fue un partido incómodo, Mati, por esto que nos decías recién, para ustedes, puntualmente para los delanteros, por el hecho de, recién lo que nos decías, tener que salir un poco más a tratar de ver, de buscar esos espacios, la pelota por ahí que no le terminaba llegando, definitiva, en forma clara. ¿Crees que fue un partido un tanto no óptimo, por buscarle alguna palabra, desde esa parte, desde la ofensiva, un partido incómodo, lo sentiste así, o qué análisis podrías hacer de esa parte ofensiva? No, hablándolo con Mauro, con el resto de los compañeros, no tuvimos opciones de, o sea, claras a los delanteros de poder convertir, de situaciones claras con el arquero. Bueno, es cierto que no tenemos buen juego, es cierto que no somos un equipo vistoso, somos conscientes y lo sabemos y lo hablamos, pero bueno, tratamos de ser un equipo práctico, ser efectivo, ser muy vertical cuando la recuperamos, entonces hay cosas para corregir, como te dije recién, todos los partidos, todas las prácticas, tratamos de mejorar el día a día, pero sí, por el momento nos sentimos incómodos, porque fue un equipo que triangulaba mucho, con gente que pasaba mucho al ataque, se sumaban los dos marcadores a veces, el 5 se tiraba atrás contra los dos centrales, entonces arriesgaban, es cierto que arriesgaban, pero bueno, también estuvo nosotros que no estuvimos fino a la hora de contravalpear, como lo hicimos con Lanús, entonces por ahí nos sacamos provecho de esas cosas, pero bueno, ahora nos vamos a encontrar con un rival distinto, que defiende de otra forma, que juega de otra forma, así que bueno, tenemos que hacernos fuerte en nuestra casa. Mati, llega este chicado que igual ha ganado todo lo que ha jugado hasta el momento, es una buena posibilidad como también para demostrar lo que decías antes, el hecho de hacerse fuerte en condiciones locales. Sí, 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 es cierto, es un estilo parecido a como venía Bronte de Arrué, venía con un envión anímico de haber ganado la Copa, Independiente, con el torneo también venía bien, entonces es un lindo partido, fue un rival que venía a proponer, pero bueno, tal vez no vamos a encontrar tantos espacios como lo podríamos haber encontrado con Ferro, o con Lanús en ese momento, que fue el quiebre nuestro, en donde hicimos el clic y nos dimos cuenta que podíamos sacar buenos resultados. Entonces tenemos que ser un equipo corto, porque en nuestra cancha ya nos hemos dado cuenta de que cualquier rechazo puede ser una situación de gol, entonces tenemos que ser un equipo corto, como lo hicimos acá en nuestra cancha, tenemos que estar bien parados y tratar de ser vertical y tratar de lastimar cada vez que tenemos espacios. ¿Imagina en ese partido, Mati, el hecho de un Chicago esperando y un Atlético a través de asociaciones, bien como nos decís, tratar de llegar al arco rival, pero imaginás un partido un tanto más cerrado aquí en el estadio? Sí, en nuestra cancha, al ser un poco reducidos los espacios, por ahí son menos las situaciones o la forma de jugar, tal vez hay más roces, hay más choques, entonces trataremos de agarrar la pelota, tratar de jugar, no desesperarnos, no entrar en la desesperación de la gente, que tal vez a veces uno entra en esa desesperación como tiene la gente, es obvio que quieren que uno vaya ganando de los primeros minutos, pero bueno, esto es un partido, sabemos que hubo la 90, tenemos que estar tranquilos, y bueno, la que tengamos tenemos que convertirla porque después, como lo hicimos el otro día, hicimos el gol y no pudimos mantener la diferencia, nos empatamos muy rápidamente, entonces no tenemos que entrar en la desesperación, que el gol seguramente lo vamos a hacer. ¿Cómo están desde lo físico, Mati, teniendo en cuenta que ha empezado la seguidilla esta, de cuatro partidos en menos de dos semanas? No, estamos bien, estamos bien porque, a diferencia de otros partidos, no hemos tenido jugadores lesionados, jugadores golpeados, más allá de que Emi y el Gato vienen con alguna molestia, pero bueno, están bien, eso les es importante, están todos bien, entonces eso es bueno, más allá de haber tenido un traspié de visitante, que no era lo que nosotros fuimos a buscar, y más de la forma que hizo el partido, empezar ganándolo hoy, terminar perdiéndolo así, entonces te venís con mucha bronca, pero desde lo físico estamos bien, desde lo anímico también, porque sabemos que tenemos revancha rápidamente, es un lindo partido porque es un equipo que viene bien, entonces tendremos que dar todo para poder sacar un buen resultado, y bueno, después ya pensar en lo que es Copa Argentina, pero tenemos una final que va a ser Chicago. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias, Mati.